No sé si deba preguntar We just love me tomorrow Si eso es amor del bueno O es solo un sueño pasajero O si es real el fuego en tu mirada We just love me tomorrow Pedímelo y ya no preguntaré Si me amarás mañana Tonight the words are spoken You say they are the only one Mi corazón no responde Si lo engañas y le causas dolor I'd like to know We just love me tomorrow Tomorrow Si me amarás Mañana Mañana My day We just love me tomorrow Tomorrow